hola amigos bienvenido a nuestro canal comprar una propiedad en paraguay el propósito de este canal es darte información de primera mano y tips para comprar o invertir en paraguay de la mejor forma posible de la forma más eficiente antes de continuar te recomiendo seguir este canal y dale un like para no perderte de ninguna información importante a la hora de comprar una propiedad en paraguay este canal va destinado tanto a paraguayos como hay extranjeros que viven en paraguay así como a extranjeros que no viven en paraguay y quieren invertir en este maravilloso país o piensan mudarse por aquí en el futuro comprar una propiedad en paraguay puede ser un dolor de cabeza con muchos obstáculos y trampas que evitar hay que conocer todos los procesos todos los problemas que pueden aparecer y sobre todo no equivocarse en la elección del bien que vas a comprar ya que sabemos que es una decisión muy importante en la vida de las familias o de los inversionistas estamos hablando de una suma de dinero importante así que mejor no equivocarse para no lamentarse los errores en el sector inmobiliario pueden salir muy caro hoy en día invertir en bienes raíces en paraguay es una sabia decisión tanto para la gente que busca un hogar como para la gente que busca rentabilidad el mercado inmobiliario está en constante crecimiento desde el año 2016 cuando empezó el boom inmobiliario en paraguay hoy en día paraguay se destaca como destino privilegiado dentro del continente americano para invertir y eso por varias razones punto 1 crecimiento económico estable y sostenido durante la última década punto 2 inflación controlada punto 3 muy baja presión fiscal punto 4 moneda súper estable y punto 5 bono demográfico único en todo el continente 70 por ciento de la población paraguaya tiene menos de 35 años es así que paraguay desde hace varios años está en el top 3 de los países de américa latina donde hay que invertir en otro vídeo de este canal tendremos una presentación completa y global del por qué paraguay está en el ojo de los inversionistas internacionales y cuáles son sus puntos fuertes sin embargo es un mercado complicado y no necesariamente sigue la lógica de los mercados maduros como los de eeuu o los mercados europeos el primer consejo que te voy a dar y probablemente el más importante es el siguiente asesórate con un verdadero profesional y me dirás cómo reconocer a un verdadero profesional del rubro inmobiliario es simple primero toma un café con él segundo pedirle que te cuente las tendencias del mercado en qué invertir dónde invertir cuáles son las tasas de retorno por ejemplo número 3 mira sus redes sociales si es activo la calidad de sus materiales marketing número 4 pregúntale cuántas operaciones concretó el año pasado 5 pregúntale si trabaja en equipo si trabaja en una franquicia cuál es su red de negocios su red de colegas con esta serie de preguntas te vas a dar rápidamente cuenta si estás frente a un verdadero profesional o si estás frente a un amateur y créeme hay agente y agente no te equivoques a la hora de dirigir a tu asesor te puede hacer ganar mucha pena en este canal te vamos a dar tips y consejos profesionales y te vamos a presentar propiedad súper interesante para que compres o inviertas de la mejor forma posible así que seguinos somos el team guillem costa número 1 en venta en rímax paraguay 2020 2022